Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Jesús, hijo de David, ten compasión de él, ten compasión de mí. Yo vivo lejos en una sierra de Santiago Rodríguez. Espíritu de Dios. La humareda del fuego que afectó tres viviendas en Bellavista de Santiago se podía ver desde cualquier punto de la ciudad. Bomberos, unidades del 911, así como la Defensa Civil, acudieron al lugar. Acusan a este joven apodado Luis el Loco de presuntamente haberle prendido fuego a la vivienda, afectando a otras dos. De acuerdo al reporte oficial, en el siniestro no se registraron personas lesionadas. La insistencia de las autoridades ha permitido que en el mercado de Santiago las actividades se realicen con más organización. La aglomeración de personas se ha ido corrigiendo tras las intervenciones del ayuntamiento y las autoridades sanitarias. Vendiendo nuestra venta, porque la cédula mía yo la he pasado 400 veces y no me han puesto ni un peso para comida, y así quieren que yo me quede en mi casa. Yo tengo que salir a buscar mi comida para los hijos míos, a mí no me han dado nada, o lo voy a dejar de morir de hambre en mi casa. Pero esperan se normalicen las labores y que todos los negocios puedan reabrir sus puertas, argumentando que la situación se ha tornado cada vez más difícil. No, van a tener que abrir los trabajos porque ahora mismo la gente está trancada y no tiene que comer, y tiene que salir para la calle a buscarse los cuartos, como quiera. Yo soy negociante, yo vendo fondos a plástica y busco mi cuarto, y busco mi cuarto diario, mi comida. Yo la veo bien, y más bien porque nos están cuidando, como usted te vio, matando a la gente y no quieren que estemos en el medio. Se trata de choferes pertenecientes a la Central Nacional de Trabajadores de Transporte, que este lunes salieron a las calles para exponer su reclamo. Juan Marte, presidente de la Central Choferil, argumentó que están pasando hambre, porque no pueden realizar sus actividades diarias. Que el gobierno distribuya de manera incitativa entre los hombres que hoy están encerrados, que hoy están confinados en sus hogares. El dirigente choferil pidió al gobierno permitir el reinicio de las labores de las unidades interurbanas a la menor verbedad con los protocolos del lugar. Entiendan el mensaje con que el mensaje es claro. Quien vino aquí, bajo esta pandemia, está dispuesto ahí donde sea, para defender el derecho a vivir, el derecho a comer y el derecho a sustituir de sus hijos y su familia. Los comerciantes están aumentando los precios. Entonces, estamos en una situación precaria los taxistas principalmente. Al lugar se presentó la directora de Salud, Venecia Quiñones, quien criticó que se rompieran las medidas de restricción. Los choferes llegaron al monumento en autobuses, minibuses, carros del Concho y motocicletas. Los agentes policiales vigilaron la manifestación que transcurrió sin incidentes. María Delgado es residente en el sector elegido de Santiago. Tiene razones más que suficientes para cumplir con todo el protocolo sanitario. Es que el coronavirus se ha ensañado con su familia, tanto aquí como en los Estados Unidos. Ya se han ido muchas de mi familia, aquí y fuera del país. Pero hay gente que lo están tomando a juego con esto. No están captando la seguridad de sí mismos. ¿De tus familiares se han muerto? Sí, aquí se han ido dos y fuera catorce. Catorce fuera de aquí. ¿Familiares tuyos? Sí, le digo a la ciudadanía que tenga mucha conciencia, que se sienta con algo diferente a su cuerpo, que se reporte para que no sigan propagando el virus. El dolor de cabeza para las autoridades sigue concentrado en sectores populares de Santiago ante el desafío de jóvenes que salen a las calles. Y yo digo que se está cumpliendo porque no se ve el movimiento de gente, de personajes caminando. Por el área que yo vivo, que es en el centro de la ciudad, en la Pedro Francisco Bonó, se está cumpliendo y uno anda con el equipo necesario, guantes, mascarillas. No respetan las autoridades ni nada. Inmediatamente las autoridades, o sea, la policía, pasa por el lugar, inmediatamente la gente vuelve y sale a la calle de nuevo. Mientras la policía dice los últimos 15 días, la población ha ido acatando las disposiciones. Sin embargo, diariamente se reportan entre 60 y 50 los apresados durante el toque de queda. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.